El peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿qué le parece a usted? Es algo que se está ocurriendo muy seguido, es una frase que está, creo que el peruano debe cambiar el pensamiento, sí, porque no es verdad, no debería ser verdad ¿Y usted cree que es verdad o no? No, no, yo pienso que no ¿Y le parece que le parece que están cambiando el cartel ahorita? Mejor, el mejor amigo de un peruano, eso debería ser Muchas gracias Si vio el letrero de atrás, atrás suyo, que decía el peor enemigo de un peruano es otro peruano Y ahora lo han cambiado al mejor amigo de un peruano es otro peruano ¿Usted qué piensa? Yo qué pienso ¿Qué piensa al respecto? Ambas frases son extremas Ambas frases son extremas El peor enemigo de un peruano es otro peruano es una frase muy antigua La acuñada del tiempo creo de González Plaga Avíate González Plaga Ahora, el mejor de otro peruano es otro peruano Es una frase acuñada recientemente y creo, estimo que también es extrema Ni somos enemigos, ni somos amigos totalmente Lo que tenemos que hacer es crear patria Crear conciencia y nación, que es lo que sí nos falta Eso es lo que ¿Y cómo creemos patria? ¿Cómo creemos esa conciencia? A partir de algo, primero, a partir de una persona de educación A tal parte, un país con educación, nunca va a crear conciencia La educación te va a crear, no solamente conciencia cultural Sino lo que llamamos la memoria No somos un país con memoria ¿Por qué la...? Lamentablemente Entonces, al no ser un país con memoria Al no ser un país con educación ¿Cuánto damos del PBI a la educación? 3% Chile está dando 10, nosotros 3 ¿Cómo se acuerdan? Para empezar Segundo, los gobernantes que tenemos Uno es peor que otro Siempre uno es peor que otro Tenemos 3 ex-presidentes de la república Los 3, uno está preso y los otros 2 están inculpados Y este cuarto que está actualmente Se va a España a decir tonterías del PBI ¿Dónde vamos a estar así? Bueno, muchas gracias, está muy amable A mí no me gusta lo que dicen que el enemigo es peor Pero es una verdad O sea, hay personas que actúan de mala manera con otras personas por envidia y todo eso Pero no, el mejor amigo sí Tenemos un perueno lógico también, nosotros peruano Tenemos a nuestros hermanos, a nuestros padres ¿No? Siempre van a ser nuestros hijos Siempre van a ser nuestros mejores amigos Son peruanos Muchas gracias ¿Está acordada? Nunca te lo entendía para mentir Lo que pasa es que en ese cartel decía El peor enemigo de un peruano es un peruano Y la gente se ha quejado y le están cambiando ¿Qué le parece a usted? La verdad no sé quién para peinar porque realmente no tengo idea ¿Pero cree usted que es cierto eso? Que el peor enemigo de un peruano es otro peruano Los peruanos deberíamos unirnos todos En lugar de pelear uno contra el otro Deberíamos estar más unidos, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo Y un malo debería trabajar mejor Muchas gracias Feliz 28 Ese cartel decía El peor enemigo de un peruano es otro peruano Y lo están cambiando porque la gente se ha quejado ¿Usted qué cree? ¿Pero qué le parece esa frase? ¿Le parece que es correcto o no? No, no, no O sea Lo que decían Que el peor enemigo de un peruano es otro peruano ¿Usted cree que es así? ¿Y cómo? ¿Qué le parece que debemos hacer al respecto? La puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Ese cartel decía El peor enemigo de un peruano es otro peruano Y la gente se ha quejado y lo están cambiando ¿Usted qué cree? Ahora lo están cambiando al mejor amigo, parece, ¿no? ¿Usted qué cree? Amigo de un peruano Sí El cartel de ahí decía El peor enemigo de un peruano es otro peruano Y la gente se ha quejado y le están cambiando al mejor amigo ¿Usted qué cree? Que los peruanos nos odiamos, ¿no? ¿Cree que nos odiamos? Sí ¿Por qué? Mucha envidia, rivalidades, creo Pero de lo que se parece, puede ser, pero no creo ¿Usted cree que debemos cambiar? ¿O cómo cree que podemos cambiar en todo caso ese sentimiento? Me deberíamos de cambiar el sentimiento Pero en el peruano yo no le veía nada mal Porque siempre dice El peor amigo de un peruano es otro peruano Porque siempre existe la rivalidad de nosotros mismos ¿A usted le parecía bien que se quede el letrero? Sí ¿Por qué? ¿Cree que ha sido algún efecto en los peruanos el leerlo? Deberíamos tomar conciencia, ¿no? Para leer, llevar, llevar conmigo Gracias Pero de ahí decía El peor enemigo de un peruano es otro peruano Y ahora lo están cambiando ¿Qué le parece a usted? Pues sí, nos vamos a pasar ¿Qué es correcto? Porque, bueno La verdad no entiendo a qué se quiere referir ¿Cree que es cierto que el peor enemigo de un peruano es otro peruano? Dependiendo O que no, bueno No se realiza, ¿no? Hay que decirlo ahorita Dependiendo porque si uno saldría con un peruano Con una familia, de repente puede ser tu mejor amigo O de repente por el mismo ambiente social en el que vive De repente solamente tu amigo, nada más Bueno, luego te cambias a otro ambiente Y ya ni siquiera te hablas Entonces no viene a ser un mejor amigo Simplemente viene a ser una amistad de... De... Del momento donde está, ¿no? Y como país, como nación ¿Qué opinión le damos a los peruanos de hoy en día en todo caso, no? Porque eso es que una persona joven ¿Su generación cómo lo ve? Eso... ¿Cree que...? Las generaciones de los antiguos decían mucho eso Pero su generación, ¿cómo lo ve? ¿Cree que es cierto que el peor enemigo de un peruano es otro peruano? ¿El peor enemigo o el mejor amigo? No, lo que decía ahí era El peor enemigo de un peruano es otro peruano La verdad que sí Porque lamentablemente en nuestro país Ocurre que quizás este... Como le expliqué hace rato, ¿no? Lo de la mitad, por ejemplo Debajo de un lugar, bueno Quizás es tu amigo por conveniencia Que a la final a veces te dan por la espalda Rajando, quizás criticándote Por cosas que hace A ellos no les parece bien Y a lo que a uno en realidad le parece bien A veces tú sabes que la envidia Abunda en nuestro país Y es cierto Lamentablemente es cierto Bueno, es mi manera de pensar Claro O lo mismo que yo lo digo, ¿no? En el ambiente de trabajo O en el ambiente en el que uno vive Ya sea en el lugar donde uno vive ¿No? Claro Es así Es mi manera de pensar Muchas gracias Sí Muy amable ¿Qué le parece lo que dice ahí? En el cartel O sea, lo que decía Lo que decía realmente era El peor enemigo de un peruano Es otro peruano Y la gente se ha quejado Le están cambiando Parece al mejor amigo ¿Usted qué cree? ¿Cree que es cierto Que el peor enemigo de un peruano Es otro peruano? No, porque todos somos unidos Entonces tenemos que fortalecernos Y seguir adelante ¿Qué le parece que el hecho Que hayan puesto un cartel así Aquí en pleno mes patrio? ¿Qué le parece que el peor enemigo de un peruano es otro peruano? ¿Qué le parece que el peor enemigo de un peruano es otro peruano? Creo que sí ¿Por qué? Porque no respetamos que un peruano surja Que no ven el progreso Somos muy criticones Vemos la paja en el ojo O sea, hay un dicho que sí ¿Y cree que se debe cambiar? ¿Qué le parece que el peor enemigo de un peruano es otro peruano? Hay pros y contras pues Muchas gracias Hasta luego Este cartel decía El peor enemigo de un peruano es otro peruano Y la gente se ha quejado Y lo han cambiado Al mejor amigo de un peruano es otro peruano ¿Usted qué cree? ¿Cree que es verdad Que el peor enemigo de un peruano es otro peruano? Bueno, ciertamente En ocasiones sí Porque hay O sea, indirectamente Hay personas que Atacan a otras personas Sabiendo que son de la misma raza De la misma De el mismo ámbito Claro ¿Y el mejor amigo de un peruano es otro peruano ¿Cree que también es cierto? Sí, también Porque hay personas Al igual como negativamente Hay positivamente Que se ayudan Que sabiendo que son de la misma raza O distintas razas Y se apoyan unos a otros ¿Qué es lo que cree que prima Que es la mayoría aquí en Perú? ¿Qué es lo que gana? Bueno, creo que El peor enemigo de un peruano Es lo que yo creo Lógico ¿Y cómo se cambia eso? Creo que mediante Más respeto Principalmente Más respeto Entre otras personas Con otras personas Muchas gracias Respecto a este cartel No sé si se lo vio Decía El peor enemigo de un peruano Es otro peruano Y la gente se ha quejado Le están cambiando Al mejor amigo de un peruano Es otro peruano ¿Usted cree? ¿Cuál de los dos cree que es cierto? El mejor amigo de un peruano Es otro peruano Este Ok ¿Y por qué cree Que han puesto el otro El anterior El peor enemigo? No sé Pero creo que Deberíamos empezar a querernos ¿No? Así Y apoyarnos ¿Y cuáles son los pasos Que usted cree que como nación Podemos Tenemos que dar Para seguir en esa ruta En todo caso? Este Muchas gracias Miren Ese cartel decía El peor enemigo de un peruano Es otro peruano Y la gente se quejó Y lo han cambiado Al mejor amigo de un peruano Es otro peruano Bueno Lo están cambiando En todo caso ¿No? Ahí dice ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es cierto Que el peor enemigo de un peruano Es otro peruano? Yo creo que sí En muchas ocasiones De algunas personas Que de repente Por un tema De que de ellos No han podido surgir Quieren hundir a otras Y somos Un mismo país ¿No? Y siempre Siempre hay eso Siempre hay esto Y cree también Que el mejor amigo De un peruano Es otro peruano No Yo creo que no ¿Por qué no? Porque tienen Que ser distintas De competitividad Siempre uno va a querer ser Hay mucha competitividad En lo que es Hoy en día ¿No? Hay muchas personas Que son muy radicales En algunos casos En algunas cosas Y no creo Que llegáramos a ser Una comunidad Tan bonita ¿No? Ahorita Hoy en día No creo que No haya eso No haya eso ¿Y cree que debemos Ir hacia eso? ¿Y cómo lograrlo En todo caso? En todo caso Instruir a la juventud Más que todo Porque ya la gente adulta Ya está Se podría decir Contaminada Con esas malas costumbres Yo creo que Transmitirle Cosas positivas A la gente más joven Para que poco a poco Más adelante Se vaya creando Y se vaya sacando El chip De las personas Que no No podemos avanzar Y que todos Tenemos que avanzar En conjunto Entonces un letrero ¿Por cuál letrero Creo que usted Está mejor? ¿El antiguo O está de acuerdo Con el cambio? Lo realista Es el antiguo Lo realista Es el antiguo El nuevo Es un Perú Diferente Un Perú Que supuestamente A futuro Bueno Muchas gracias Y un feliz mes patrio Para los dos ¿No? Y está en sus manos Porque ustedes Son la juventud Sí Exacto ¿Cómo van a ser Para cambiarlo ustedes? Yo lo veo diferente Ahorita yo soy una persona Que ve las cosas Bien 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 centradas Diferentes Siempre Conversamos mucho Compartimos muchas cosas Y nos transmitimos Al menos cosas positivas Eso es lo que yo creo Que poco a poco Se puede ir cambiando Y a los hijos también Exacto Eso es lo que yo decía Si nosotros estamos bien Nosotros le vamos a transmitir Todo lo mejor A nuestros hijos ¿Quieres decir algo más? No, quiero decir Bueno, muchas gracias Adiós El letrero No sé si lo vio Antes decía Sí, el peor enemigo El peor enemigo Y ahora le están cambiando Al mejor amigo ¿Usted qué cree? Es una locura Que impuso eso No es cierto Es eso Yo creo que Que no es así Definitivamente Deben sacarlo Bueno, ahorita lo que están haciendo Lo están cambiando Al mejor amigo Sí, pero Ya Ya es raro Ya es raro ¿Qué cree usted De ese O sea, no es así Que el peor enemigo De un peor es otro Pero por qué se repite Tanto esa frase Y sobre todo Viene de antes ¿No? De generaciones ya Antiguas ¿Por qué? Sí, pero también puede decir De gente de otros países Lo mismo El mismo es Loda ¿No? También de Perú No creo que sea así No creo que sea así Definitivamente ¿Cómo ve usted al Perú? Al Perú de hoy en día Al peruano en todo caso De hoy en día Yo creo que en todo sentido Estamos mejorando Bastante Bastante ¿No? Hay que tener paciencia No se puede conseguir Todo de un pie para otro Pero estamos bien Bueno, pues un feliz mes patrio Feliz mes patrio Feliz 28 adelantado Gracias Salud Salud ¿Usted cree que el peor enemigo De un Perú Es otro peruano? No Es ahí decía El peor enemigo De un Perú No es otro peruano La gente se ha quejado Y le están cambiando El letrero Al mejor amigo ¿Tú crees que es cierto Que el peor enemigo De un Perú Es otro peruano? El mejor amigo De un peruano Es otro peruano O sea ¿Crees que el peor enemigo De un peruano Es otro peruano? Ah, bueno Puede ser Sí, puede ser ¿Y crees que el mejor amigo De un peruano Es otro peruano? Dependiendo de cada persona Porque todos somos iguales Somos diferentes Todos somos diferentes Bueno, si hay peruanos Los peruanos sí somos chéveres Pero A veces Vine por decir Un extranjero A un peruano Le cae bien Entre peruanos Supuestamente Algunos no nos entendemos Pero depende de la persona ¿Y cómo crees que podemos hacer Para avanzar más bien A lo que dice ahora ¿No? Que el mejor amigo De un peruano Es otro peruano Hacer más unidos Como nación Ah, bueno Tener más humildad Este... Creo que Que haya respeto O ya Baje nada Respeto y humildad Eso creo que es importante Así Bueno, este la manda A las generaciones Como las tuyas ¿No? Generaciones más jóvenes ¿Qué estás haciendo Tú al respecto? Por ejemplo Bueno, creo que Llevarme bien Con las personas Que conozco ¿No? Mis amistades Estar, este Evitar discutir O evitar, este Pelearme mucho O andar amargado Como decir ¿Por qué todo El mundo anda amargado? O sea Él en su casa Anda amargado No sonríe No vive la vida El día a día Y por eso es que Se llevan bien Pues pienso yo Bueno Muchas gracias ¿Ah? Sobre el letrero Que está acá El que No, al frente Al frente ¿Diga? Decía El peor enemigo De un peruano Es otro peruano La gente se ha quejado Y le están cambiando Ahora el mejor amigo De un peruano Es otro peruano ¿Cree que el peor enemigo De un peruano Es otro peruano? No necesariamente ¿Y que el mejor amigo De un peruano Es otro peruano? Eso es más factible ¿Cómo cree usted? ¿Cómo nos ve A los peruanos? Mira Yo que he estado afuera He estado por Ecuador He estado en Estados Unidos El peruano es decir Una persona muy amable Mucho Que se acollera Entre peruanos ¿No? Y trata de darse La mano entre uno Y al otro Básicamente ¿Y qué le parece Que hayan puesto Un cartel así Aquí en pleno mes patrio? Este va Ya va Vas a acorde Pues al mes patrio Lógico ¿Y qué se puede hacer Para en todo caso Ir hacia la unión De los peruanos? ¿Cuál serían Los pasos Que como nación ¿No? Exacto Bueno Irse identificando Más como país Básicamente Gracias Muy amable El peor enemigo De un peruano Es otro peruano Y la gente se quejó Y lo han cambiado ¿Qué le parece a usted La frase? El mejor amigo De un peruano Es otro peruano Bueno, sí El mejor amigo De un peruano Es otro peruano Definitivamente Gracias Gracias Es sobre el cartel Que está acá Y el que está atrás Que dice Lo lee De un peruano No es Otros No De un peruano Es otro Otro peruano ¿De dónde es usted? Suecia ¿Qué le parece a usted? Y hace tiempo ¿Y hace tiempo que está por acá? Sí Bueno, lo que decía el cartel Era el peor enemigo De un peruano Es otro peruano La gente se quejó Y han puesto Ahora ve el poste Ya, claro Peor Claro El peor amigo Es un peruano Es el otro peruano Ahora van a poner El mejor amigo ¿Usted qué cree? ¿Cree que los peruanos Somos enemigos O amigos entre nosotros? ¿Cómo nos ve usted? No, no creo ¿Cree que nos somos unidos? Sí Yo creo Comparado con Suecia ¿Cómo nos ve como nación? ¿Cree que en Suecia Son más unidos que en Perú O que en Perú Son más unidos que en Suecia? Bueno Suecia es un país Mucho más pequeño No es más fácil Aquí hay demasiada población Ya La verdad Y Y ir a la unión ¿Cuáles son los pasos En todo caso Para seguir caminando Hacia la amistad La unión Como país? Confianza Muchas gracias Y sobre el cartel ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el cartel, señor? El mejor amigo De un peruano Es otro peruano Está bien Porque antes decía Lo contrario ¿Verdad? Decía El peor amigo De un peruano Es otro peruano El peor enemigo Decía Exacto Me parece que Está bien Porque Ya las ideas Esa idea De el enemigo De un peruano Es otro peruano Creo que ya Creo que los peruanos Vamos quemando etapas ¿No? Y en esta etapa Debemos de Tender en cuenta Este letrero ¿Quién lo ha puesto ese letrero? Disculpa No sabemos No sabemos No se ha dicho Quien lo ha puesto Pero felizmente Que ya lo están cambiando ¿No? Felizmente Porque me parecía De mal gusto Que esté el otro letrero Sobre todo en julio Claro En la fiesta patria Ahora imagínese Día de la patria Y de los peruanos ¿Y qué le parece a usted Cuáles son Los pasos a seguir Para que en esta nueva etapa Sigamos fortaleciéndonos En esta unión En este ser Más apoyados Apoyándonos Creo que venimos De una crisis Anteriormente De la época Pues del terrorismo Y todo Que nos hizo Nos hizo pensar De esa manera Pero ahora creo Que ya estamos cambiando ¿No? Ok Muchas gracias Cierto No, no, no El letrero No sé si lo viste Lo que decía antes Antes decía El peor enemigo De un peruano Es otro peruano Y la gente se quejó Y lo ha cambiado ahora Al mejor amigo En Youtube Lo voy a poner Lo han cambiado Al mejor amigo De un peruano Es otro peruano ¿Qué le parece a usted? Bueno Ideal Me parece bien ¿No? Sí Porque Bueno Estamos del mismo Del mismo lugar O sea Me parece genial ¿Y qué le parece Lo que decía antes Que hayan puesto Un letrero así Creo que era lo contrario Si no me equivoco Así es Decía el peor enemigo Es otro peruano ¿No? Sí Bueno Dependiendo de cada persona Creo yo Creo que lo ideal Es que Como Compatriotas Estemos bien No Tener un Un aspecto O tener una idea De 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 Tu propio Compañero Que sea así Sería Es ilógico ¿No? Bueno Y aún así Con un extranjero Tampoco ¿No? Que supone que lo que queremos Es estar bien Entre todos Y hacer que el turismo Mejore Pero si vamos a hablar De un extranjero Ahora Lo más triste De un peruano Que es lo peor Que puede pasar Pero No Muchas gracias No te preocupes Le puse una pregunta Mire Es sobre ese letrero No sé si lo vio El letrero que está atrás Allá Lo mejor Amigo Otro peruano ¿Qué piensa usted? No siempre No siempre No siempre ¿Sabe que antes decía El peor enemigo De un peruano Es otro peruano La gente se quejó Debería ser Pero A veces no hay falsito ¿Y cómo podemos cambiar? ¿Qué se puede hacer Para que realmente Se convierta Desgraciadamente Simplemente Lo bueno Tiene que estar Con los buenos Y los malos Gracias Es con respecto A ese cartel No sé si lo ha visto Sí, me gusta ¿Qué le parece? Me parece bonito El mejor amigo De un peruano Es otro peruano Sí Pero No solamente El mejor amigo Puede ser un peruano Si no también un extranjero Dependiendo Cómo uno Va entendiendo Las personas Lo que decía Ahí el cartel Era El peor enemigo De un peruano Es otro peruano La gente Se quejó Y lo han cambiado ¿Usted cree Que es cierto Lo otro Que decía antes O cree que no? El peor amigo De un peruano No, decía antes El peor enemigo Y lo han cambiado Al mejor amigo Ahora ¿Usted cree Que los peruanos Que los peruanos Somos amigos O enemigos Entre sí? Dependiendo Cómo se lleven Las personas Pero como nación ¿Alguna generalidad? ¿O no cree que haya? Sí, hay diferencias Entre las personas Sobre todo Por los tipos sociales A veces A veces Te discriminan Por la Por la condición social Te discriminan Y bueno Eso viene Desde los políticos ¿Cómo cree Que se puede cambiar? Bueno Todo Yo soy cristiana Primeramente Y yo me baso Al amor de Dios Me baso A lo que dice La Biblia Y si todos Si todos Nos basáramos A ello Esta sociedad Cambiaría Pero Es tan difícil Es tan difícil Muchas gracias Muy amable Pero no imposible ¿Sobre el cartel? No sé si lo ha leído ¿Cuál de ellos? ¿El mejor amigo? Ajá ¿Qué le parece? Lindo ¿Sabes lo que decía antes? Sí Antes creo que era Este El enemigo De un peru Nosotros peruanos Ajá ¿Y qué le parece? ¿Se cree que es verdad Uno u otro O ninguno? No, no creo El enemigo De un peru Nosotros No siempre No estoy de acuerdo Eso sí me gusta Es más alentador Y positivo Así es ¿Y cómo cree Que podemos llegar A esa unión De los peruanos? No sé Este Siendo más positivo Queriendo lo nuestro Yo creo que de esa forma Bueno Muchas gracias ¿Qué letrero? No sé si lo has leído ¿El mejor amigo? Ajá Ya, ¿qué tienes? Xavi ¿Lo leíste antes Lo que decías? Leí en Facebook Que había Un letrero De que sé Que el peor amigo Era un peruano El peor enemigo De un peruano Es otro peruano La gente se ha quejado Ahorita Lo acaban de cambiar Ahorita ¿Qué te parece a ti? Creo que ninguno Es cierto O sea Tus mejores amigos No es un peruano O no No tienen nada que ver Creo que el eslogan Está Bueno No sé De qué compañía es Me imagino Que es orientado A la compañía Que lo pone Pero No creo que ninguno De los dos sea cierto No Sinceramente creo que En todo caso Los peruanos entre todos Deberíamos ser mejores amigos Si tú lo quieres llamar así Para ayudarnos entre todos O sea Si es alguien Caerse No les gusta No se ayuda Y tú crees Que normalmente Nos ayudamos O no Creo que La mayoría Deces No Pero obviamente Que si nadie Se ayudara Estaríamos de paro Así que Hay gente que ayuda ¿Y cómo podemos ir Hacia que sea la mayoría Así? ¿Cómo crees tú Que podemos avanzar Hacia eso? Creo que Bastante viene De hogar O sea Creo que Bastante viene De educación Tú aprendes Lo que ves Y obviamente En una cultura Que ves que nadie Se ayuda Y que Te burras de los demás Nadie va a ayudar Pero creo que Es un tema cultural Gracias Gracias Referente ese letrero ¿Qué le parece a usted? Claro Como debe ser Solidaridad con todos ¿Sabe lo que decía antes? Algo he leído ayer De Un psicólogo Que estoy comentando sobre eso De que El amigo Es el peor El peor enemigo De un peruano Es otro peruano Decía Así es ¿Qué le parece a usted? Bueno Cuando la gente Anda de mal humor Realmente se generaliza Pero no es verdad ¿Somos amigos? Sí ¿Somos unidos Como nación? Bueno Antes era un poco más Pero Sí Vamos por el buen camino ¿Cuál es el camino Para llegar ahí? ¿Qué se necesita hacer Para llegar a la unión? Hay que ser Bueno Para los creyentes Practicar los valores Cristianos ¿No? Este Hacer lo que se predica Los hechos son los que mandan Ser solidarios No cuesta nada No cuesta ser simplemente amables Como siempre Como antes Como eran La época de los abuelos Corteses Las reglas de urbanidad Ahora también Mida menos Varias cosas Así que Y Y Y un poco Que los medios Las redes sociales Deben colaborar ¿No? Como la televisión Que antes era más Este Colaboradora Ahora ya Es radio Programas Este Absurdos No Que no favorecen Nada Al contrario Pues No favorecen El materialismo El consumismo Nada más Gracias Muy amable Cartel No sé si lo ha leído El de acá Ajá Sí ¿Este? Sí Allá Sí, está bien Se ve Antes decía El peor enemigo De un peruano Es otro peruano La gente se quejó Y lo han cambiado ¿Usted cree que Eso está mejor? ¿Cree que somos amigos Los peruanos Los apoyamos O cree que Hay veces no tanto Pero con eso De repente Va a ser Como que Falta patriotismo Acá Pero con eso De repente Por ahí Pues la gente Pero debería ser Rojo Y blanco Y rojo Ah Esa es una buena idea Y como cree que Esos colores Ese diseño Está bonito Pero con blanco Y rojo Se vería mejor Más patriótico ¿Y como cree que Podemos hacer Para realmente llegar A ser más patriotas Más unidos Entre nosotros? Valorar más Lo que tenemos Compartir Más las cosas peruanas Pero ya tenemos Bastantes cosas bonitas O sea que yo creo que Se deberían de sentir Todos orgullosos Bueno pues feliz 28 Anticipado Gracias ¿Y lo ha leído? El cartel de allá ¿Lo ha leído? ¿El mejor amigo De otro peruano? ¿Qué cree usted? No sé Lo que decía antes Era el peor enemigo De un peruano Es otro peruano Y la gente Se ha quejado Y lo ha cambiado ¿Usted cree que es cierto Una u otra? No creo que es cierto Lo que el mejor amigo De un peruano Es otro peruano Muchas gracias ¿Lo lee? Sí ¿Qué cree? ¿Cree que es cierto? A veces sí ¿Sabe que antes decía El peor enemigo De un peruano Es otro peruano Y ahora lo han cambiado ¿Usted cree que es cierto Lo otro? Lo que decía antes ¿Es cierto? Sí A veces es cierto A veces ¿Que somos enemigos O que somos amigos? A veces somos enemigos ¿Y cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos cambiarlo? Viendo al peruano Como amigo ¿No? Así es Muchas gracias ¿Cree que cree Que un cartel así ayuda? Claro que sí Sí Muy interesante Muchas gracias ¿Qué le parece a usted Ese cartel? Está muy bueno Porque anteriormente Creo que decía Otra palabra ¿No? Decía enemigo Ah sí Sí Siempre vengo por acá Sí Está muy interesante ¿Cree que somos amigos O enemigos Los peruanos entre sí? Somos amigos Así es Muchas gracias Y el avanzar Hacia la unión Hacia aquella Cada vez más unión ¿Qué cree? Más unión a la persa Muchas gracias ¿Qué le parece? Lo que dice ahí Me parece muy bueno ¿Sabe lo que decía antes? No me fijé Bueno ¿Es el mensaje subliminal de repente? No, 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 no Antes decía El peor enemigo de un peruano Es otro peruano Y la gente se ha quejado Lo ha cambiado ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que es cierto Lo que decía antes? Es una frase muy antigua ¿No? Sí, bueno Lo que sí Tenemos que tener un poco más Conciencia ¿No? Que el peruano Siempre que va progresando Hay un peruano Que tiene Que como se llama Que tiene envidia Capitalmente es así Los peruanos Siempre nos envidiamos Entre unos vivos No más Pero la verdad Que no me había fijado En ese cartel No lo iba a tomar en cuenta ¿Y cómo cree que podemos cambiar? Para que no haya ese envidia Para que no haya al contrario Que seamos lo que dice el cartel ahora ¿No? Yo creo que debe haber un mensaje Bastante agresivo Por parte del gobierno En cuanto al tema de Y como te ama Conciones morales Bueno Un montón de cosas Que lamentablemente Pues la constitución Está polida ¿Te podría decir? Lo único que no más Te podría decir Muchas gracias Muy amable ¿Qué le parece lo que dice? Lo que dice Un amigo de un peruano No estoy probando En realidad No necesariamente Tiene que ser un peruano ¿No? O sea Yo creo que Para que una persona Vea Esto de El mejor amigo Sería bien Cualquier persona No necesariamente Un amigo de un peruano Yo creo Que De alguna u otra manera Fomenta El nacionalismo Un poco Un poco De De ver El hecho De que solamente Únicamente Un peruano Puede ser tu mejor amigo Tú puedes viajar O puedes conocer Por internet A una persona Que también Te pueda comprender Yo realmente Creo más Lo que decía Lo que decía antes El cartel Era El peor enemigo De un peruano Es otro peruano Y la gente Se quejó Y lo han cambiado ¿Cree que lo que decía Antes también Es cierto o no? El peor enemigo De un peruano Es otro peruano En realidad Como le puedo decir Es un hecho Que hay otros peruanos Que siempre va a existir La envidia Siempre va a existir La codicia Siempre va a existir Esos antivalores Que se generan Aquí en el Perú De hecho Si estoy de acuerdo Porque es la verdad Somos personas Y no necesariamente Una nación Va a crear Que seamos enemigos Entre nosotros De hecho Porque por ejemplo Si vemos que Por ejemplo Todavía existen las riñas Con Perú y Chile Entonces un peruano Entonces el mejor enemigo De un peruano Sería otro chileno Podría ser así Por eso No se me puede ver Muchas gracias Este cartel ¿Qué le parece? Bueno Sí Bonita Está bien El problema Antes El mejor amigo De un peruano Siempre es otro peruano Antes decía El peor enemigo De un peruano Sí Era justamente Comentando con otra persona Decía ¿Por qué Pues es un peruano No Era un poco feo Porque el enemigo De otro peruano Va a ser Otro peruano También ¿Y por qué cree Que la gente lo dice? Porque no puede ser Un peruano Otro enemigo De otro peruano Deberíamos ser Como hermanos ¿Cómo va a ser Un peruano Otro enemigo Así es ¿No? O sea que ese letrero Definitivamente Va más a corro Y está mejor Bueno Muchas gracias Y con respecto a ese letrero ¿Qué dice? ¿Lo ves? ¿Qué te parece? Me parece interesante Porque sí Hay que apoyarse Y entonces Me parece Que no puede ser Antes decía El peor enemigo De un peruano Es otro peruano La gente se quejó Y lo han cambiado ¿Tú crees que lo que decía Antes es cierto O no? Pienso que puede ser Cierto en muchas cosas Pero también está bien Que lo hayan cambiado Gracias Gracias ¿Es referente ese letrero? No, pero es en video Referente ese letrero ¿Qué tiene? Lo que dice ahí ¿Qué le parece? ¿El mejor amigo De un peruano Es otro peruano? ¿Qué crees? ¿Sabes lo que antes decía? El peor enemigo De un peruano Es otro peruano Exacto Sí, eso lo creo ¿Por qué? Porque cada quien Ve lo suyo ¿No? Su 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 ganancia Somos muy pocos Los que podemos agarrar Y ver por el otro Ay, no hay eso Entre nosotros Lo vemos en el congreso Seríamos otro país Mucho mejor que Chile Imagínense Si fuéramos distintos ¿No? ¿Y cómo cree que podemos hacer Para ser distintos? Para llegar a lo que dice ahora El letrero En lugar de lo que decía antes No voy a salir a ningún sitio ¿No? En YouTube Sí ¿Qué podemos ser? Ser más humanos ¿No? Más amigos Como nosotros mismos Pensar en un futuro mejor Para nuestros hijos ¿No? Para nuestros nietos ¿Y letreros así ¿Cree que ayudan? Tiene que haber conciencia En cada uno ¿No? Tiene que haber conciencia En cada uno Por más letreros que pongamos Y desde niños Tenemos que ir Se ir inculcando ¿No? Ese amor A nuestro país A la patria ¿No? A nuestro suelo Que nos vieron a hacer Muchas gracias Gracias Diferente el cartel No sé si lo has leído ¿Cuál? El que dice ya El mejor amigo de un peruano Es un peruano ¿Cómo qué? Antes decía El peor amigo de un peruano Es otro peruano Se quejaron ¿A ti qué te parece? Es lo mejor El pecho Es lo mejor El mejor amigo de un peruano Es un peruano Se me pone ¿Crees que es cierto? Sí ¿Y lo otro crees que también es cierto o no? No Los peruanos Nos estamos cambiando Pero todo depende de nosotros En cada uno ¿Cómo podemos hacer Para lograr ese cambio? Amarnos Solamente eso Hacer lo que Dios nos ha dicho Muchas gracias ¿Qué es lo que qué? ¿Referente ese letrero? ¿Lo lee? Es una campaña Muy segura de valores Antes decía El peor enemigo de un peruano Es otro peruano La gente se quejó Y lo han cambiado ¿Usted qué le parece? Sí, me parece bien Porque son Digamos Estereotipos tontos Que a las finales Se dedica A nosotros Que somos los peruanos ¿Cómo cree que Que podemos llegar A fortalecer Este sentimiento De unión entre nosotros? Tengo que preguntarle Es una pregunta Que se tiene que hacer Cada uno O sea Uno mismo de que sale de casa Tiene que tener en cuenta Que es lo que va a ser en el día Y si vas a Sembrar tempestades Eso es lo que pasa Gracias Dígame ¿Qué le parece? Lo que dice El mejor amigo De un peruano Es otro peruano Y quiere que haya cerca de ella ¿Qué le parece eso que dice? Antes decía El peor enemigo de un peruano Es otro peruano Y lo han cambiado Ahora al revés ¿A usted cree que es cierto? Bueno, yo pienso que sí Ya que nuestro país Tiene una muy buena cultura Tenemos Una de las mejores comidas Unos lugares más bellos Turísticos Sí, creo que sí El mejor amigo de un peruano Es otro peruano Muchas gracias Para mí es una alegría Grande, señorita Como peruano Me sentía penosa Al mirar ese cartel ¿Verdad? No podemos estar Así Y sé que estamos pasando Todas estas cosas Pero hay que hacer valer Nuestro Perú, señorita Me sentía Pero indignado Pedía Pedía por aquí Por allá A los abogados Para que nos pueda ayudar Gracias a Dios Que todos movieron Y ahora ya lo cambiaron Ahora dice El mejor amigo De un peruano Es otro peruano ¿Qué le parece? Claro, está muy bien Señorita Pero así Los pequeños Los retoños Los nietos Que van a ver estos No puede ser, señorita Dentro de nuestro hogar No puede salir más allá ¿Y cómo podemos hacer Para ser cada vez más unidos Así como dice el cartel? Tenemos que tener Querernos unos a otros Hacernos valer Como somos peruanos Ayudarnos Apoyarnos Entre nosotros mismos ¿Verdad? Eso es lo que pido Como peruano Pues la felicito Y feliz 28 Y la felicito Por haber luchado Para que lo cambien Señorita Todas hemos hecho Posible, ¿verdad? Y gracias a todos Ustedes, señorita Hay que hacer valer Nuestro peruano Sé que estamos pasando Cosas malas Al momento Que nunca pensaba Llegar en esta Así, este extremo Pero señorita Gracias a ustedes Una vez más Queremos estar Paso a paso En esto, señorita La verdad Tiene que salir La verdad Tiene que aclarar, señorita Tanto extranjero Tanto extranjero Tenemos la visita No es dable Que va a decir Un peruano ¿Cómo? ¿Entro peruanos? No, señorita Esa no No quisiera Soy peruana, señorita Y como peruano Me siento orgullosa Tenemos oro Plata Minerales Todo tenemos Yo soy provinciana Yo soy niguano Qué lindo Gracias Pues me da un Viva el Perú Así Un que vive el Perú Carajo Así como decimos nosotros Vive el Perú A todos los peruanos Señorita Chicos y grandes Mejorarán los años Que cambian Todos los políticos Eso es lo que yo pido Ya aprendió Ya Tengo 80 años Señorita He vivido toda mi vida Y he pasado Todos los gobiernos Pero nunca quise Llegar a este extremo Nunca me ha gustado Nunca me ha gustado Este paso Pero sin embargo Los pueblos han decidido Y el pueblo Ahora tiene que darse Una vez más Que tiene que convencerse Abrir los ojos Bien Y oír los oídos Bien claros A los profesionales Que han estudiado Para el gobierno Esperemos Ahora Cómo estamos pasando Más cosas No quiero decir Señorita Y muchas gracias Feliz 28 Feliz 28 Och Chau 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 Gracias por ver el video.